Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que me estés viendo, mi querida reposterita, mi guapo reposterito y a ti que sigues mis redes sociales, ¿cómo están? Hoy les traigo un video que les va a encantar porque es súper fácil y rápido de hacer y obviamente nos ayuda para nuestro negocio de galletas y es el Royalizing. Marcas de Royalizing hay muchísimas, pero esta es la más básica, la más sencilla de hacer. Obviamente su tiempo de vida, una vez que lo hacemos, no es igual, pero yo sé que te va a encantar, así que quédate a ver este video, no olvides compartirlo y espero que lo disfrutes. Comenzamos. Para hacer este Royalizing básico, bueno, vamos a ocupar una taza de azúcar glans, vamos a necesitar también una cucharada de harina de trigo, vamos a ocupar la clara de un huevo y vamos a ocupar medio limón. Es todo lo que necesitamos para hacer este Royalizing, así que lo vamos a preparar y quiero también darte algunos tips para pintarlo, para que veas las diferentes texturas que debe de tener, tanto para relleno como para delineado, así que vamos a esa parte. Muy bien, vamos a preparar este Royalizing. Yo tengo aquí un bol un poquito más grande por aquello de que mi clara levante más, así que aquí tengo ya la clara de un solo huevo que voy a vaciar a mi recipiente y voy a empezar a levantarla. Nos tiene que quedar con una textura en forma de nieve. A lo mejor el bol estaba muy grande. Vamos a batir, 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 batir. Batir, 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 batir Bien, voy a saber que está listo porque si lo volteo no se cae nada. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregarle el jugo de medio limón. Esto nos ayuda a darle blancura. Y de una vez vamos a agregarle nuestro azúcar glas muy bien cernido. Todos estos grumitos que llegan a quedar, puedes deshacerlos con la mano, pero muy suave para que no caigan aún así los grumitos que quedan grandes. También vamos a poner nuestra harina, que es la que nos ayuda a que quede un royal icing más fijo. Y vamos a volver a batir. Vamos a ayudarnos de una miserable para bajar el azúcar que se levantó, aunque no se está integrando bien. Bien. ¡Gracias! Muy bien, pues ahí quedó. Ya ven lo fácil que es hacer el royal icing, que es el royal icing básico. Quiero pintarlo, lo quiero pintar porque quiero mostrarte, bueno esto si te das cuenta, es un royal icing muy espeso. Obviamente si yo lo pongo dentro de una manga con una duya del número doble cero, el cero, el uno, no va a pasar como queremos. Esto nos puede llegar a funcionar a lo mejor para un delineado, pero no es exactamente lo que queremos. Así que en un video te mostré dentro de las herramientas básicas que necesitábamos, ocupábamos un gotero y vamos a ocupar obviamente un poquito de agua. Pero como quiero que este royal icing se note que lo alcance a saber, voy a agregarle pintura en gel. Yo voy a poner un azulito aquí, voy a mezclar. Mezclarlo bien, bien, bien. Bien, ya quedó bien mezclado. Ahora, como te comento, este es un royal icing base, este está muy muy espeso. Lo que yo voy a hacer para saber si este royal icing me funciona tanto para relleno o para delineado, es hacer esta prueba. Voy a agarrar un poquito del royal y lo voy a dejar caer. Esta parte de aquí es lo que yo voy a contar cuánto tiempo le lleva en desvanecerse, en perderse con todo el royal icing. Lo que es cinco conteos nos funciona para un delineado. Diez conteos nos funciona para un relleno. Así que si yo pongo mi mezcla aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bueno, ahí lo voy a seguir contando y no se va a perder. ¿Qué es lo que voy a hacer con mi gotero? Voy a tomar agua. Yo sé que este está bastante espeso, así que le voy a poner bastantito. Voy a mezclar. Ahora, vamos a empezar primero con el delineado, dejar la textura para delineado y después la del relleno. Delineado es cuando quieres hacer que toda la galleta, todo alrededor de la galleta, te quede como una línea para que no se esparrame todo. Así que otra vez, a plano, voy a agarrar, voy a dejar caer unas rayitas. Aquí, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a la otra parte que es nuestro relleno en el que ocupamos un royal icing más aguadito. Así que este va a ser el de los diez conteos. Si llegaras a pasarte de agua, lo que puedes hacer es agregar un poquito de azúcar glas. Así que vamos a revolver bien nuestra mezcla. Vamos a marcar. Bueno, otra vez porque se me perdió. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Sí? Ya está aguado. Ok, vamos a marcar otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya se perdió. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Se fijan? Vamos a marcar otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y si te das cuenta, por ejemplo, si yo hago una línea aquí, se une muchísimo más rápido. Así que este ya es un royal que nos funciona para relleno. Una vez que hayamos hecho el delineado, ya este royal nos va a funcionar perfecto para rellenar una galleta y poderle extender con un sol. Vamos a marcar otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Y me ando pasando poquito. Así que este es un royal icing que ya está listo para rellenar nuestra galleta. Así que esta es la receta del royal icing básico. Y así de fácil es como tenemos nuestro royal icing básico. Ya te mostré las dos texturas. La textura que es para rellenar y la textura que es para delineado. En este video no vamos a decorar galletas porque nada más quería mostrarte el royal icing. Así que ahora quiero platicarte un poquito sobre este royal icing. Este es un royal icing básico en el cual, por ejemplo, una vez que lo preparas, tienes que utilizarlo. Tienes que ponerlo sobre la galleta, decorar y esperar que seque. Este no es un royal icing que tú puedes guardar en el refrigerador y usarlo después porque este contiene la clara natural. Otros royal icing que tú puedes preparar es con claras que ya vienen como en seco, en polvo. Entonces este es un royal básico, sabe delicioso, el limón le quita todo el sabor de la clara, del huevo, le da mucha blancura y sobre todo que ayuda a conservarlo. Pero hablando de nuestra galleta, vamos a poder decorar nuestras galletas y de igual manera van a poder durar 15 días decoradas. No te asustes por esta parte. Yo sé que hay muchas personas que van a decir, no, es que el huevo crudo, que esto y que el otro. Pero realmente esta es la receta tradicional que se ha utilizado durante muchísimos años. Pero sí es cierto que una vez que lo preparas, lo tienes que utilizar. Si tú lo quieres guardar en refrigerador, lo que va a pasar es que se va a separar y ya no sirve, no queda igual. La verdad es que aunque tú decores la galleta, no seca igual. Otro truco o tip también que puedo darte es que las galletas para que tengan un secado óptimo dura aproximadamente 5 horas. No debes de ponerle nada encima a las galletas, no las puedes embolsar inmediatamente porque necesitan estar totalmente secas. Puedes conseguir un deshidratador que te va a ayudar a que la galleta se seque, pero solamente seca una parte. Ese nos ayuda como para arriba a ir poniendo algunas decoraciones. Pero ese es un video que quiero mostrarte más adelante como algo más avanzado. Por lo pronto quería dejarte la receta del Royalizing. Espero que la hayas disfrutado. No olvides suscribirte a mis redes sociales. Espero que hayas disfrutado este video. Ayúdame a compartirlo, darle like, dejar tu comentario aquí abajo y obviamente activar la campanita de notificaciones para que así te avise cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Tamaigaludis y te mando un besote tronador enorme. Así que nos vemos pronto. Bye, bye.